Están molestos hace meses. La asignación de la cuota de la merluza para el 2015 fue considerada insuficiente y la constitución del Comité de Manejo no ha servido de mucho, dicen, para buscar medidas concretas y sostenibles que hagan frente a la nueva realidad de la pesca. A eso se suma cierta cuota de indiferencia por parte del Gobierno Regional y de la Subsecretaría de Pesca, por lo que no dudaron en esperar pacientemente a la Presidenta Bachelet en su visita a Puerto Montt, con el fin de entregarle una carta. Lamentablemente no hay una mirada de trabajo hacia nosotros dentro del Gobierno Regional y eso nos tiene preocupados. Y también nos preocupa que cada vez que venga la Presidenta o vengan autoridades, nosotros tengamos que andar prácticamente pidiéndole a nuestros parlamentarios que ellos nos consigan hoy día una reunión. La pesca artesanal hoy día representa más del 40% del país en esta región, por lo tanto tendríamos que estar dentro de la agenda y eso no ha pasado. Mirada crítica al Gobierno Regional por no escuchar la urgencia de que los consejeros de la pesca que forman parte del Directorio de Fundación Chinquihue sean elegidos democráticamente. En una conversación de 10 minutos, la mandataria les pidió que se integren a la Mesa Regional para buscar soluciones. Nosotros tenemos nuestra Mesa Regional que compone más del 80% de la pesca artesanal en esta región, donde está la GEDEMERSAL, donde están los VENTÓNICOS, donde están los PELAGIO, donde estamos todos. Esa mesa es la mesa en la cual nosotros trabajamos. Si el Intendente tiene intenciones de hoy día de formar una mesa de trabajo, nosotros estamos disponibles. Pero esa mesa de trabajo tiene que ser ahora ya. Nosotros estamos enfrentando una crisis enorme en las pesquerías de MERSAL, en todas las pesquerías a nivel nacional y eso necesitamos, que si va a haber una mesa de trabajo que sea con los actores reales, no con dos o tres personas que dicen representar a la pesca artesanal y al final del día terminan no haciendo nada por nosotros y por nuestra gente. El sector insistió en que las medidas adoptadas a la fecha no han representado mejoras sustantivas para las cientos de familias que viven de esta actividad.